Muchas felicidades Broly, espero que cumplas muchos años más Ya te he felicitado por Whatsapp, pero bueno Quería hacerte también un vídeo como el que mi colega MrKadea me hizo Fue en plan un vídeo en el que yo y mucha más gente salía felicitándome Así que, feliz cumpleaños, espero que te lo pases muy bien Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que sea Son 23 años, que se me pasa 23 añazos que ya tienes, date prisa porque te voy a alcanzar, yo ya tengo 19 Así que tío, pues es básicamente eso lo que te iba a decir Ahora van a aparecer compañeros tuyos y amigos, los cuales te van a felicitar también Así que, pues lo vuelvo a repetir, felicidades También enhorabuena por esos más de 1800s que tienes Aprovechando también para felicitarte tío Y que sepas que aquí voy a estar para lo que sea Así que, de verdad, eres un buen colega Hola, solo quería felicitar hoy a mi compañero Brawly Youtube Que tendréis por mi canal de vez en cuando Y decir que es un compañero increíble Y un máquina, los Mike, si os gusta los Mike Si os es la puta clave ese hombre Y decirte a ti Brawly que aparte de que cumplas muchos más Que no te rayes por cosas que ocurren en la vida O sea, las cosas tienen un principio y tienen un final Y yo espero que nuestro final sea para dentro de mucho tiempo Cuando, no sé, palmemos a base de sin Farc porque hay una Con los barcos y las puntas del partner Y nada, y ya está Y simplemente deciros eso Que felicidades a Brawly Y que veáis su canal porque es un tío increíble Como Youtuber y como amigo también Sobre todo como amigo Y ya está ¿Qué puedo decir sobre Brawly? Brawly, Brawly... Ah, sí, Jack, es una p*** Brawly, en mi opinión, es uno de los causantes De lo que ahora es nuestra mafia Por llamarlo de alguna manera Y también es uno de los primeros amigos Que tuve gracias a Youtube Vamos, a un recuerdo Hace menos de un año le puse un tuit Oye, ¿qué te parece? Me gusta como comentas ¿Qué te parece? Si grabamos algo y tal A partir de él ya Bueno, gracias a él ya empecé a conocer a todos los demás Es que le debo mucho Y nada, muchas gracias por todo Brawly Que te debo bastante Te debo mucho Muchas gracias por ayudarme por todo Muchas gracias Brawly Muchas felicidades, compañero Un abrazo muy grande ¡Gracias!